Bueno, y gracias a la evanistería, Luis ha llevado sustento a su familia y además entre clavos, madera y pegamento, obtiene muchas carcajadas. Pues resulta que Luis es el evanista de la carcajada. En Oreamuno de Cartago encontramos el taller de Luis, un talentoso evanista. El detalle y la precisión son su mejor compañía. En este oficio que le dio sustento a su familia cuando era tan solo un niño y que ahora también es su gran pasión. Este oficio lo aprendí desde que tengo 14 años, que empecé a trabajar con un señor que me dio la oportunidad, un señor Luis Solano, famoso chalo de aquí, de San Rafael. Él me dio la oportunidad de aprender ahí, empecé barriendo y todo, hasta la fecha que ahí traveseando y todo, aprendí el oficio empíricamente. Y hasta ahora que ya sé bastante, por lo menos, me falta mucho aprender, pero ya sé bastante. ¿Ningún tipo de estudio entonces para ser evanista? No, nunca. Recuerdo que en una ocasión quisieron como que me incorporara a la ciudad de los niños, que es un lugar acá donde se da la banistería, pero en realidad por situación familiar ya no me servía porque necesitaba trabajar, entonces necesitaba llevar recursos a mi familia. Entonces seguí ahí pulseándola hasta la fecha de ahora que ya tengo mi propio taller y estamos aquí ya trabajando con bastantes cosas. Y aunque pasa la mayor parte del tiempo en el taller, Luis también saca el rato para dirigir otro gran proyecto, uno dedicado a obtener sonrisas. Todo en la vida obviamente es trabajo, además de esto tengo otra pasión que me gustaría que me acompañen para que vean de qué se trata. Este joven evanista además es el director del grupo de teatro La Carcajada, al cual pertenecen personas de todas las edades. Los cuatro miembros de mi familia, mi esposa como maquillista y mis dos hijos ya llevan el proyecto de la actuación, de hecho en la obra que acabamos de estrenar ellos participan. Se ha convertido en un proyecto familiar muy lindo en el que podemos compartir como familia y con este grupo de amigos que de verdad casi somos también como hermanos, como familia. La gente pues viene a divertirse con nosotros, viene a reírse con nosotros, los primeros que nos divertimos somos nosotros, nos encanta esto. Ha sido un grupo muy lindo, una gran familia y pues hemos tenido bastante apoyo de la comunidad y de otras comunidades a las que también hemos visitado. O sea, a poco se van arrumando aquí y le van diciendo no se apontonen todos para que no se vea tan cargado, ¿me entiendes? Luis no solo dirige, cada una de las obras que presenta La Carcajada surgen de su ingenio. Aunque no cuenta con ningún estudio en teatro o actuación, es el escritor. Inicie con esto del teatro por medio de un grupo de aquí, de San Rafael, de la Pastoral Juvenil, donde por medio de un retiro me tomaron en cuenta para hacer una obra y ahí vi que me gustó esto del teatro y empecé a probar. Me encanta ver a la gente reír, eso para mí es una bendición, es excelente y Dios me ha privilegiado con escribir comedia. De ahí que siempre que trato escribir una obra, el primero que me río soy yo antes de presentarla, en este caso, al grupo, ¿verdad? Dios me ha privilegiado también con trabajar en evanistería y tengo mucha facilidad tal vez como para diseñar, para hacer cosas y siempre me gusta hacer cosas ahí un poco diferentes y he tratado de implementarlo. Entonces he hecho una muy bonita combinación con apoyo, como lo digo, de todos mis compañeros que creen un poco en las lojeras que realizamos, ¿verdad? Tenemos siete obras ya listas. Y también tenemos dos sketches cortos, ¿verdad? Las obras se llaman Conquistando a Chita, El Miedo a la Risa, La Fiesta de un Difunto, Doctor Quitemesto, Prisión de Gran Calibre, Mi Pequeño Manfred y Hotel Lucho, ¿verdad? Que es la que acabamos de estrenar hace dos fines de semana. La combinación perfecta de dos amores por la evanistería y el teatro, ambos con maravillosos resultados de este talentoso cartaginero. Gracias. 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 Gracias.